Bueno amigos, nos encontramos acá celebrando este desfile de Correo de Nueva Concepción con todos los buenos amigos que la están disfrutando y se la está pasando lo grande, Yuli. Así es, el día de ahora pues estamos aquí disfrutando del buen ambiente y ustedes también tienen que formar parte de este reportaje. Así es amigos, así que sigan jugando porque miren, vamos a continuar disfrutando. ¿Qué pasa contigo? Estamos aquí disfrutando de estas fiestas y pues estamos aquí con la princesa que pues manden un saludo a esas personas que forman parte de igual manera o una invitación para que puedan formar parte de este evento. Hola a todos aquellos que nos ven, pues hacerles la atenta invitación a que no se pierdan estas fiestas que han sido preparadas para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 A que nos pase lo máximo Celebrando todos juntos Las bonitas fiestas Con patronales de Nueva Concepción Invitar a toda su familia Que se divierta, que vayan a los bailes Que coman milotes Y que la pasen súper bien Son los mejores deseos de su cooperativa amiga Más participante de la agencia Nueva Concepción Vaya grandote Decime, ¿cómo te las estás pasando ahorita? Muy bien, muy bien Pero lo que le voy a decir es que Sí, chiquitito, está bien Sabía que aquí no le tiene que hacer el bullying a nadie Pero igual, contame ¿Qué es lo que más te gusta de este desfile? Lo que no me gusta es la variedad, verdad Familia, digamos Unos vienen a ver los carros Unos vienen a ver la banda Unos vienen a ver la señorita candidata Que están bien bonitas Muy bonitos todos Mira, ¿no te gustan las fichas también Que vienen a bailar de diferentes instituciones? No, para los demás podrán estar bonitas Yo, yo no Muchacho fiel Muchacho fiel Que no mira otra vez Honrado Cuando solo Cuando soltero esquí cuando soltero y a nadie le digo ¿para dónde voy? Pues si la mosquí Bueno, este día pues Kevin va a tener un reto Mire, para usted Kevin, el reto suyo es que le diga a una cachiporra Que le preste la batuta y que le haga igual como ellas Así como le van haciendo, ahorita vamos a hacer el intento en este momento En vivo y en directo, mi hermano A ver qué es lo que pasa acá con la muchacha ¿Qué pasa contigo? Bueno amigos, y acá nos vamos otra vez, mire Venga para acá, hoy sí no se me va Solo quiero que me comente, venga, no vea la cámara Venga, no, no sea así, si no le va a pegar el novio Venga, no, a otra, vaya, vaya A usted Mire, yo quiero que me diga, venga, venga, venga No, 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 no se vaya, venga No, Dios mío, estas bichas nunca han comido sopa de frijoles Venga para acá, hija, ¿no? ¿Y por qué se corre? A usted, a usted le va bien que te cita Dígame, ¿cómo se le está pasando acá en el desfile del correo? Emocionante ¿Emocionante? Sí ¿Por qué? Porque sí, está bonito La veo con cara conocida a usted De verdad ¿Sí? ¿Verdad que no está acá? ¿Cómo no? Ah, vaya, entonces, saludos para todas las personas que están pendientes de nuestro programa Bueno, un saludo a ustedes, que disfruten las fiestas ¿Solo eso? Solo ¿Y el novio? No ¿No tiene? Sí Oh, la está negando Bueno, vamos a continuar disfrutando acá en el desfile del correo, amigo, secando a Concepción Bueno, amigos, nos encontramos acá en el desfile del correo Niña Lilian, vamos a platicar con usted, mire Por ahí, se andaba el rumor, la gente decía que usted ya se había muerto, niña Lilian ¿Qué le puede decir usted a la gente? ¿Ya qué? Me había muerto Ya se había muerto, decía la gente ¡Hombre, no! Coman miércoles y jueves Y guardan para viernes y sábado Bueno, ahí está la palabra de la niña Lilian Que anda disfrutando acá en el desfile de Nueva Concepción Desfile del correo Y nosotros también vamos a seguir disfrutando acá en Nueva Concepción Recuerde estar pendientes Bueno, amigos, amigos Y así con esta alegría se vivió el desfile del correo acá en Nueva Concepción Mmm, yeah Yuli, lo pasamos a lo grande Así es, estuvo bien bonito Y ustedes tienen que saber cómo le estuvimos pasando el día de ahora En el desfile de estas fiestas con patronales de Nueva Concepción Claro, amigos, recuerde estar pendientes a través de las redes sociales Nosotros nos despedimos con imágenes de Esmeralda Ala Reportó para Show Music Yulisa López Y Kevin Hércules ¡Nos vemos! Ando soltero esquí Y a nadie le digo pa' dónde voy Por si la mosquí Y a nadie le digo pa' dónde voy ¡Nos vemos! Y a nadie le digo pa' dónde voy Gracias.